¿Qué tal fue? ¿Frustrante? ¿Lento? ¿De qué hablan esas frases? En realidad son una simulación de la experiencia de la dislexia, diseñada para lograr descifrar cada palabra. Las personas con dislexia tienen ese ritmo laborioso cada vez que leen. La mayoría de la gente al pensar en dislexia piensa en ver letras y palabras al revés, como ver B por D y viceversa, o que las personas con dislexia ven Roma como amor. La verdad es que las personas con dislexia ven las cosas de la misma manera que todos los demás. La dislexia es causada por un problema de procesamiento fonológico, lo que significa que la gente afectada por ella tiene problemas no para ver el lenguaje sino para manipularlo. Por ejemplo, si oyes la palabra gato y alguien te pide eliminar la G, ¿qué palabra queda? Ato. Esto puede ser difícil para las personas con dislexia. Dada una palabra aislada como fantástico, los estudiantes con dislexia necesitan separar la palabra en partes para leerla. Fan-tas-ti-co. El tiempo que lleva la decodificación dificulta llevar el ritmo de los compañeros y entender lo que se lee. Deletrear palabras fonéticamente como P-A-O para palo y A-M-I-O-S para amigos también es común. Estas dificultades están más difundidas y son más variadas de lo que comúnmente imaginamos. La dislexia afecta a una de cada cinco personas. Se da en un proceso continuo. Una persona podría tener dislexia leve y la siguiente persona tener un caso profundo. La dislexia también es hereditaria. Es común que un miembro de una familia tenga problemas de ortografía, mientras que otro familiar tiene dificultades para descifrar una palabra de una sílaba. El continuo y la distribución de la dislexia sugiere un principio más amplio a tener en cuenta al ver cómo los cerebros de las personas con dislexia procesan el lenguaje. La neurodiversidad es la idea de que dado que los cerebros muestran diferencias en la estructura y la función, no deberíamos etiquetar rápidamente cada desviación de la norma como un trastorno patológico o desestimar a las personas que viven con estas variaciones como defectuosos. Las personas con variaciones neurobiológicas como la dislexia, incluidas personas creativas e inventivas como Picasso, Mohamed Ali, Whoopi Goldberg, Steven Spielberg y Cher claramente tienen todas las capacidades para ser brillantes y exitosos. Entonces, así trabaja el cerebro de las personas con dislexia. El cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo está generalmente a cargo de la lengua y de la lectura, y el derecho de las actividades espaciales. Estudios de resonancia magnética hallaron que los cerebros de las personas con dislexia usan más el hemisferio derecho y el lóbulo frontal. Esto significa que al leer una palabra toman el camino más largo en el cerebro y pueden demorarse en el lóbulo frontal. Debido a este fallo neurobiológico, leen con más dificultad. Pero quienes tienen dislexia pueden cambiar físicamente su cerebro y mejorar su lectura con una intervención intensiva multisensorial que descompone la lengua y enseña al lector a descifrar en base a los tipos de sílabas y a las reglas de ortografía. Los cerebros de las personas con dislexia empiezan a usar el hemisferio izquierdo más eficientemente al leer, y su lectura mejora. La intervención funciona porque localiza la dislexia como una variación funcional en el cerebro, que, naturalmente, muestra todo tipo de variaciones de una persona a otra. La neurodiversidad enfatiza este espectro de la función cerebral en todos los seres humanos y sugiere que, para entender mejor las perspectivas de quienes nos rodean, debemos ver el mundo a través de sus ojos y entenderlo a través de sus cerebros. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.